El impacto que ha tenido todo el proceso de apoyo del Fondo Mundial y del Territorio en las vidas de las personas trans, creo que no se puede medir tanto en números, sino en las experiencias que hemos tenido las personas que hemos atravesado los diferentes proyectos a lo largo del tiempo, no solamente en el fortalecimiento de nuestras capacidades como activistas, como personas, sino también la generación de otros espacios seguros para nosotros. Han aportado también significativamente en la transformación de los imaginarios, no solamente de una manera cultural, sino real y práctica. Como persona trans realmente me ha alegrado mucho el enlace y los vínculos que se han establecido desde el movimiento social con las personas que trabajan desde los diferentes lugares en el territorio y con el Fondo Mundial, porque nos ha permitido también no solamente reconocer aliades o personas que se interesan por temas del activismo social, sino además de todo aprender de todo el desarrollo y juntes crecer y construir espacios seguros. Creo que esto es una de las pocas alianzas que realmente como organizaciones también rescatamos, porque nos miramos como pares y trabajamos juntes para mejorar nuestras vidas y eso es algo que se debe rescatar.